Hoy es el cumpleaños del esposo de María, José. Para su regalo, ella se le da un libro sobre violencia, amor y misterio. José piensa que es un libro normal, pero María le dio el libro por una razón. Ella lo hizo para expresar sus emociones por él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero algo extraño pasa. Mientras él se va, María se pone muy emocionada y contenta. Ella va para la ventana a ver su menudo entre e ir en su carro. María se queda mirando por la ventana y después de algunos minutos, su secreto amante llega. María se queda mirando por la ventana y después de algunos minutos, su secreto amante llega. María se queda mirando por la ventana y después de algunos minutos, su secreto amante. María se queda mirando por la ventana y después de algunos minutos, su secreto amante. La ventana y después de otros minutos, su secreto amante llega. María se queda mirando por la ventana y después de otros momentos, su secreto amante. María y su amante van para un lugar secreto. No pueden hablar en público porque como su esposo es muy conocido por el pueblo, ellos no quieren arruinar sus planes. Ellos hablan del libro que María le dio a José y piensan de algunas maneras a imitar las acciones de los personajes en la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de hablar y finalizar el plan, ellos regresan a la mansión. José regresa de su viaje y trata de buscar a María en la casa. El problema es que no puede encontrarla. Después de un tiempo, él supone que ella ha salido y se pone a leer el libro. ¡Gracias! 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 Después de un tiempo leendo el libro, José lea la última página de la historia. Y mientras el hombre sentaba y esperaba por su mujer, ella planeaba su muerte. Lo que él no sabía era que su plan ha estado hecho por un tiempo y estaba esperando para el momento perfecto para llevar a cabo su plan. Ese momento era esa noche. Después de abrazar a su amante, ellos planean a reunirse después que ella termina la última etapa de su pétalo. Ella corre por el sonido del silencio de la noche y llega a la casa. A su mente inconsciente, ella entra y le acerca a él. Ella usa la mata de la oscuridad al servir como su disfraz. Con la hoja en su mano, ella se para detrás de él, mirándolo. De repente, él se sienta un sentimiento frío en su cuello. Cuando se da la vuelta, ella levanta la hoja en el aire, mirándolo por la última vez. Fín.